Ya sé que eres extraterrestre, que eres superpoderoso y... Hace poco salvaste al mundo, etc. ¿Qué haces para divertirte? La venganza. Se me ocurría más leer o... o hacer yoga o... Hola, amiguito. ¿No es fabuloso poder relajarse al fin? Yo soy un guerrero equidna. Permanezco en la tierra únicamente por mi juramento hacia ti y el zorro. Sí, haré como que estoy en mi casa. No vamos a convertir nuestra sala en una fosa de combate de gladiadores. ¿Qué está haciendo Osi aquí? Va a desafiar a su peor enemigo. ¿Ese pobre hombre es el cartero? Este no es un lugar para una batalla. Así que empezaré mi búsqueda. Ven, Whitquibble. La mayoría piensa que soy un mal chiste. Yo jamás cuento chistes. Yo formo guerreros. Hay que acabarlos. Knuckles. Pero sin sus amiguitos. Es vulnerable. Es esencial para energizar mi última creación. ¿Trabajaba con Robotnik? Tráiganme Knuckles. Lo siento, este carril está ocupado. Cree en poder arrebatarme mi poder. Tengo cara de necesitar tu poder. No digas tonterías. Sí necesitamos su poder. A eso venimos. Es mío. Hice la promesa de proteger este planeta. Estoy listo. Caramba. Alguien va a recibir unas nalgadas. Algo me dice que hoy va a ser un día maravilloso. ¡Nuncus, ayúdame! ¿Vas a rescatarlo? No. Tiene que aprender a rescatarse solo. ¡Nuncus! ¡Nuncus, ayúdame! ¡Nuncus! ¡Nuncus! ¡Nuncus, ayúdame!